El sindicato de la CROM sigue creciendo en el país. En la actividad portuaria participamos 22 entidades, de estas 10 son de gobierno, 9 federales y una del estado, y 12 son prestadoras de servicio y entre ellas los estibadores. Entonces es una derrama económica importantísima, en este caso concreto aquí de Lázaro Cárdenas, para todo el estado y para el país, porque es una fortaleza para el país. Entonces yo creo que mis compañeros estibadores están viviendo aquí un desarrollo que los está llevando y empujando a superarse cada día más, que los puertos del país que yo represento son Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, desde luego Manzanillo, Lázaro, Salina Cruz, Puerto Madero, Progreso y Coatzacoalcos en el Golfo. Debo decirte que los puertos a través de los tiempos han acusado un crecimiento y un desarrollo muy sostenido. Y desde luego si lo ubicamos, por ejemplo en Manzanillo, en 1994 manejaba 64 mil teus. A este año que acaba de pasar manejamos 1 millón 950 mil. Es un crecimiento sostenido promedio de 21% anual. Si ubicamos a Lázaro Cárdenas, ustedes lo conocen más que yo porque aquí viven, inició prácticamente con casi cero contenedores. Y ahorita está moviendo una cantidad bastante considerable, creo que anda arriba de los 600 mil en un corto tiempo. En un corto tiempo. Desde luego que estos son fuentes de empleos, no nada más para los estibadores, sino para toda la comunidad portuaria. Ya tienen el contrato colectivo con la terminal de contenedores 2 una vez que se culmine su construcción. El contrato colectivo de trabajo con esta terminal, que en 7 meses más o menos estarán ya a lo mejor concluyendo el muelle, y en un año estarán yo creo iniciando algún tipo de actividades ya más concretas de carga, o un poquito más, pero que desde luego está diseñada esa terminal para manejar, manejar un buen decoteo, es posible más de 2 millones, cercanos a los 3 millones de TEUS. Puertos deben de bajar recursos a los municipios, señalan. Primero lo que deben de hacer antes de irse sobre de ello, porque están abanijando el aire, que vean la ley y que contempla la ley en ese sentido. Las APIs tienen un polígono y no pueden salirse de ahí por normatividad. Si ustedes son directores de un API y destinan dinero fuera de lo que es el polígono, los metan a la cárcel, ¿eh? Entonces yo les he dicho, yo no estoy en contra de que se pida algo, pero vamos haciendo lo que corresponde. Yo creo que sí debe de bajarse un porcentual de los ingresos que genere el puerto en su actividad comercial para el beneficio del municipio, que vaya creciendo también, porque de otra manera están rezagados y tienen serios problemas de vialidades, de comunicación, de todo tipo de situaciones, ¿verdad? Yo creo que eso debemos de vernos en la comunidad portuaria para hacerlo de esa manera y que se pueda buscar. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.